Bueno, José María Francás, qué horribles días. Yo tengo que responder buenos días, pero que son normalitos. A mí de todo lo que toca hoy, lo que más me preocupa de fondo, en todas las cosas, porque el resto poco puedo hacer, es el tema de la ley CERA, que me parece altamente preocupante. Porque esta señora, a mí no me cabe en la cabeza que es lo peor que hay sobre la tierra, el ministro de Educación, que es una sectaria de arriba abajo, a Mende que se equivocó sumando las casas que tenía en su territorio. Pero eso es una cosa pecata minuta para Hacienda, supongo. No es importante. Pero, en fin, lo que sí es importante es que tiene una auténtica manía con los niños, que quieren que no sean de los padres, dijo ella, sino del Estado, y que como tal va a actuar. Y entonces ahora va contra la concertada y contra el tema del castellano. ¿Qué es lo que está contemplando la ley? Pues que no se reconozca el castellano como el idioma vehicular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si no es vehicular, no es vehicular. O sea, aunque se empeñen... Claro, la Constitución dice muchas cosas, pero después sabemos que se la saltan, porque la Constitución, en ningún sitio de la Constitución, explica que un señor en Cataluña o en el País Vasco no pueda estudiar en castellano. Esto en la Constitución no entra en ningún sitio. Y sabemos que funciona absolutamente así. Con lo cual, el problema no está en la Constitución, que es lo que dice ella, sino el problema está en la legislación. Entonces, si las leyes de las autonomías que tienen idioma propio, lo que se basan es en un concepto que es el idioma vehicular de la educación o de la enseñanza, y ponen solamente el suyo, pues evidentemente eso es anticonstitucional a todas luces. Para un tribunal que trabaje, el Constitucional español hace un poco como la señora Zela. La señora Zela trabaja mal y el Constitucional español o no trabaja o también trabaja mal. Con lo cual, pues estamos absolutamente indefensos frente a un sectarismo absolutamente brutal y totalitario de esa señora que, insisto, va contra la enseñanza. Y ayer lo expliqué, creo, aquí, porque yo he preguntado a mucha gente, incluso sindicalistas, y me dicen, detrás del tema de los colegios privados y de los colegios concertados, sobre todo, no hay ninguna razón económica, porque es al revés. O sea, como España quiera asumir los colegios concertados, va a gastar una cantidad de dinero que es dos o tres veces más de lo que cuestan todos estos. Con lo cual, eso no es la razón. La razón es que son de los pocos titulares, de los pocos colegios cuya titularidad se ha opuesto a que se den en sus centros alguna de las cosas que marca la ley de LGTB, etc. O sea, que es la única titularidad que se resiste a la deformación de los niños a temprana edad. Lo que no quieren es eso, porque ahora es eso, después será otra cosa. O sea, lo que quieren es que nadie se pueda oponer a los contenidos que quieran meter en la enseñanza. Sectarismo y totalitarismo directo y puro. Bueno.